Llevándose por mi querer Lloro alma mía, lloro alma mía Lloro hasta que quede una gota de dolor Lloro alma mía, lloro alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Lloro alma mía, lloro hasta que quede una gota de dolor Lloro alma mía, lloro alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Lloro alma mía, lloro alma mía Lloro alma mía, 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 Gracias. 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 No puede venir. Tiene sus compromisos. ¿Qué más? Y B. Yo sé que Kit Tiene también su compromiso. Café. Listo. Llanza. Ah, OK. Bueno, voy a cerrar a Facebook Ustream ha cambiado un poquito En el sentido que Bueno Ha eliminado mucho de los videos De que se están grabando Y pues Fue un dolor de cabeza Y me dolió mucho porque borraron Muchos de mis videos que tenía antiguos Bueno, la clase de la maleta Fue uno de los videos que me borraron Pero ahorita antes de entrar a la clase Estaba leyendo un poquito más de Ustream Y Efectivamente estoy pagando ahora Por Ustream Así que tenemos que serlo Valioso para el grupo Porque tengo que pagar ahora Por Ustream para que así no haiga los anuncios Así díganme si hay anuncios Porque la otra vez estaba pagando Y me decían que había anuncios Necesito saber si hay anuncios No hay anuncio Que es lo que está pasando Porque la otra vez pagué Y aún había anuncio Ah, sí, atrás Me costó mucho Dolores de los huesos Lo tenía Me dolía todo Entonces tengo ¿Quién más? A Marisela También que estaba ansiosa Lleva tiempo Ratito Esperando de que La clase comience Libia Todas ansiosas de que comience la clase Marisela Marisela me lleva ya como una hora Dos Ahí dándole Silla Poniendo su cojín En la silla Ahí Tienes el qué El pelo largo Sí, tengo el pelo largo Al fin Me creció Al fin El pelo Me cortaron las pollinas Ayer Porque ya no podía ver Y pues Me dieron un cortecito Ayer Ok Tengo una sorpresa Y una cajita que me llegó De una querida Iliana Vázquez Una de mis titis Y su cuñis Libia Me mandaron este paquetito No Se muera de envidia Pero esto me lo voy a gozar Durante la clase Ok Con mi cafecito Pero Iliana lleva conmigo Desde que comenzamos En 2011 Ella sabe lo mucho Que a mí me gusta Las galletas Y el café Y entonces Siempre me está poniendo Galletas y café En el grupo Y yo Me muero de envidia Se me salen las babas Porque siempre me ponen Unas galletas deliciosas ¿Verdad? Entonces Voy a abrir mi cajita Ansiosamente Mira No No la había abierto Tenía ganas de abrirla Pero decía No Me voy a aguantar Lo voy a abrir Durante la clase Porque esta galletita Yo me la voy a comer Durante la clase Así que vamos a tomar Unos minutitos Y van a ver Qué es lo que hay En esta caja Que me mandaron A mí De Costa Rica Llegó a New Jersey De New Jersey Libia me la mandó Y viene una caja De Michael Mira va Ahí Una caja De Michael Viene empacada Mis galletas Yum Ay Qué deliciosa Mira va Ahí Ricas Con mi café Hola Marce De allá De Costa Rica Llegan mis galletitas Una vez Cuando estuve En Puerto Rico Una tarjetita También Ah Orguita Me mandó Un Un café Colombiano Y unos dulces Ricos No pude probar Fíjate Fue tan mala Mi cuñada Que no me dijo Que me había llegado Ese paquete Ay qué linda Tarjetita Mira A ver A ver Qué dice Dice May Muchas gracias Por lo que haces Por este grupo Y por cada una De nosotras Disfruta Las galletas De Costa Rica Besos Y Livia Gracias Livia Gracias Y Liana Que me hicieron Esta cosita Tan linda Ya ven Otro paquetito Más Ah Bueno Estaba diciendo Que cuando estaba En Puerto Rico Mira qué lindo Lo empacaron Esas cintas Se recicla Cuando estaba yo En Puerto Rico Me mandaron Ese café De Colombia Este es como La nena chiquita Así Miren lo que es Lo que ella Tiene Hay café De este café Ahorita Voy a mandar A mi esposo Que me haga Un Un vasito De café De Costa Rica La cinta Se va a reciclar Muchas gracias Chicas Que vamos a reciclar Este listón Ok Tengo otra Tarjetita Aquí Tiene Algo especial Para alguien Especial Estoy feliz Que somos Amigas Soy muy Importante Para ti De mi Para Para ti De mi Parte Que Dios Te bendiga Me imagino Que esta es De Liliana A ver Ay qué linda Mira qué linda La luz está bien Brillosa Aquí Ok Que Dios Te bendiga Mucho May No hay Palabras Para agradecerte Todo es lo que Hace por nosotros Disfruta Del mejor Cafecito De Costa Rica Cariño Besitos Liliana Vásquez Sabía Qué linda Está bella La mona Bella Bella Aquí la pongo Ok Tarán La cajita De la maleta La famosa maleta Que hemos visto Por mucho Mucho tiempo La he hecho Varias De varios Estilos Esta Decidí hacerla Diferente Porque ya me canso De lo mismo Sí Está preciosa La voy a guardar Ahí Recuerditos De Costa Rica Mis galletas Las voy a abrir Así que no se mueran De envidia De la buena Son buenas Son buenas Van como Los de Puerto Rico Qué ricas Ok Son las maletas Las hemos hecho De diferentes Estilos Voy a bajar La cámara Para que no me vean Masticando Aquí Las hemos hecho De diferentes Estilos Quise hacerlo Un poquito Diferente Esta vez Porque ya me canso De lo mismo Lo mismo Lo mismo Y necesitamos Algo diferente Entonces Disculpa Que tengo La galleta En la boca Este es un estilo La primera Ya no la tengo Porque ya se fue Bye bye Claro Obviamente Van a tener Un álbum Esa sería La próxima clase Que hacemos Para la maleta Es hacer un álbum Que va adentro La mantequilla Si Falta mantequilla Pero saben Así deliciosa Sin mantequilla Entonces La próxima clase Que hacemos Para el fin de semana Que viene Si Dios quiere O durante la semana Vamos a hacer el álbum Que va adentro De la maleta ¿Cuál es la diferencia De la De las De las otras Maletas A esta Es que Ya ven que le di La redondie En las esquinas Y Es más grande Mucho más grande So Esta mide 6 6 por 10 Entonces Esto Lo tenemos En la tienda De Creando Creating Todavía no lo he subido Pero es Mercancía nueva Que me acaba de llegar Adentro Estoy cambiando galletas Cambiamos Estilo Tenemos un bolsito Que aquí le vamos a poner Un portafolio Y aquí le pueden poner Algo más Para aguantar Y luego Adentro Hola Isabel Entonces Totalmente Diferente En el estilo De la maleta Eso es lo que vamos a aprender A hacer hoy ¿Ok? Pueden usar Cualquier Cejadura Que consigan Por ahí Esta Está disponible En la tienda De 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 Creando De Creating Aún no ha figurado Cuanto va a salir Pero no son tan caros Trato de mantener Los precios Económicos Para que la puedan Comprar las cositas Ok Voy a poner la maleta Para la Ah Los papeles Que usé Son también Van a estar disponibles En la tienda De Creating Estos son De 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 Sweden Son importados Esta línea Es My precious Daughter Que usé Para este papel Y que vamos a usar También Es de ahí De esa misma Peon Design Papers Y es A shoreline Treasure So ese es el papel Que vamos a usar En la clase Del día de hoy Voy a poner esto Para acá Yo traté De adelantar Las cosas Para así Movernos Un poquito Más rápido Porque esto Se va a tardar Chicas Así que paciencia Conmigo Porque se va a tardar Hola Ruth Estoy de comelona Porque me mandaron Una galletita Gracias a Ileana Y a Livia Que me mandaron Galletita Ahorita voy a probar El café De Costa Rica Ok Entonces Yo les voy a dar Una lista A todas ustedes De cómo Cortar Su cartón Para las orillas Ven De la maleta Necesitan Un cartón Que no sea Tan Duro Que sea Flexible Yo normalmente Uso dos Clases O no Una clase De cartón Este que es Más grueso No se dobla Muy bien Es cartón Pesado Entonces Para estas orillas Para que se pudiera Mover O doblar Moldear Las esquinitas Tuve que usar Un cartón Que no fuera Tan duro Fue un poquito Más flexible Entonces En la parte De atrás De su De sus Papeles Cuando compran Papel Tienen un cartón ¿Verdad? Ese cartón No pueden Reciclar Yo lo que usé Es El del Correo Corté Este fue De cartón De De papel Ese que viene Detrás de los papeles 12x12 Usé ese cartoncito Y entonces Para de hoy Este Reciclable También Puedo usar Las cajas De cereal También sirve Para eso No tenían Una vacía Su Ucs Ok Eso es lo que Vamos a usar Para darle La La Curbita Esa que tenemos Van a necesitar Su papel Decorativo Van a necesitar Sus tintas Van a necesitar Sus adornos Su tape Doble cara Es muy importante Que tengan Un buen Tape Doble cara Hola Paloma Hola Laura Que tengan Un buen Buen tape Doble cara Porque necesitan Que aguante Bien La caja Entonces Si no tienen Un tape Doble cara No te va A funcionar Bien Estos sirven Pero no Para aguantar La caja Esto sirve Para papel Lo que sea Para tarjeta Pero no es Muy fuerte Para aguantar Esa caja Este es el mejor Ok También voy a usar El scotch Quick dry Me gusta Este Que ninguna Otra goma La pega De silicón La va a necesitar La caliente Sus tijeras Sus Reglas Para cortar Y darle Esa forma Redonda A la caja Necesitan Algo Este es el Crop Chomper Para darle La forma Redonda En las esquinas Si no tienen Eso Pueden usar Un Un vaso Ponerlo Alrededor De su cartón Déjenme buscar Algo que sea Redondito Lo pone Alrededor De su orillita Lo marcan Y luego Usan ese pedacito Que cortaron Lo usan Para usar Hacerlo Como un marcador Para las otras esquinas Ok Ah Tata Es Tata Paloma De Jesús Es Tata Ok Le estaba Comentando El papel Que yo usé En el día De hoy Esta luz Está muy Brillosa En el día De hoy Es de Pion Design Papers Es de una Compañía De allá De Swedish Jansa Aquí Ayúdame Sweden Entonces Tiene una Línea De papeles Hermosos Son los que Yo voy a usar En el día De hoy So Yo Tengo Todos estos Que corté Para esta Este proyecto Para sus cartones Para la base Del de la De la De la caja Necesitan su cartón Y obviamente Un papel Craft Es lo que yo Siempre uso Y con esto Es que yo hago La bisagra Como es Hinges Suiza Ahí tiene La suiza Las hinges Las bisagras Con este papel Craft Me gusta este Porque es durito El papel Cartulina Funciona Pero asegúrense Que no No es papel Cartulina Que la fibra Se corte O se rompa Al momento De tu doblar Lo marcar También van a necesitar Su tabla De marcar Yo estoy usando La de Martha's Store Que es la que siempre uso Ok Su besito Sus tijeras Que más Y sus adornos Los adornos Son los que voy a usar Van a estar disponible En la tienda De Creating Sus cintas Lo que tengan No tienen que usar El de Creating Es lo que tengan A su mano Entonces Las medidas Vamos a tener Dos tapas ¿Verdad? La cortamos Seis pulgadas De largo Por diez pulgadas De ancho ¿Verdad? Este es el caltón Este va a ir En la tapa De arriba Estoy viendo Que mi 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 cortadora Estaba hoy Media changa Ok Ya sabía Ok Ya me iba a asustar Que mi cortadora Estaba media changuita Hoy No estaba cortando Bien Ok Así que Me tiene Tiene que comprar Una nueva Ah sí Calto mal Calto mal Bueno Ahorita voy a chequear Algo Solo van a cortar De seis por diez Este está bien Este está bien Este está bien Si no está bien 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 Disculpa Que te voy chequeando Algo Que la cortadora Mía Hoy no quería cortar Muy bien Y me estoy dando cuenta Que en parte No quiero que se me dañe La maleta Porque no No corto bien Ok So van a necesitar Dos pedazos Una para la parte De abajo De la caja Y una para la tapa De seis por diez Con su Su Maquinita esa De darle Las puntitas redondas Le van a cortar Las puntas redondas Déjame cortarla aquí Ok Que Que por poco Tiro la La cortadora A la vez So tenemos Dos pedazos Seis por diez Con sus Esquinas redondeadas Luego van a necesitar Dos pedazos De caltón Pesado De seis pulgadas De seis pulgadas Por nueve pulgadas Bisagras Si ok Eso estaba bien yo Ok Seis por nueve pulgadas Dos pedazos Luego van a necesitar Para la tapa de arriba Dos pedazos De dos pulgadas Por nueve Todas estas medidas Están en el grupo Así que si Estoy yendo un poquito rápido Chequeen en el grupo Ok Dos por nueve Dos pedazos Luego Van a necesitar Dos pedazos De dos Por cinco De caltón Estamos hablando De caltón Este Que está aquí Recuerdas Que yo dije Que yo traté De adelantar Todo Para no tener Muchos atrasos Este Este pedacito Es dos por cinco Esto va a ir En el lado De la maleta Ok De la tapa Entonces necesitan Dos pedazos De seis por cinco Hola Livia Son dos pedazos De seis por cinco Eso es de caltón Y eso es lo que necesitamos Para hacer la caja Luego las bisagras De hinges Y estas Son dos Por cuatro y media pulgada Y entonces ya mismo Les voy a enseñar Todo el truco De esto Ok Y necesitan Una Dos Tres Y cuatro De dos Dos por cuatro Y medio Ya cuando yo Empiece a montar La caja Yo voy a Repitiendo las medidas De nuevo Ok Eso no se me asusten Entonces van a necesitar Dos Cuatro pedazos De dos por ocho Estas son de las bisagras Esas Y si notan Ya le puse yo Para adelantar El take score No me lo pongan todavía ¿Por qué? Porque hay que dejarle Un espacio Y yo se lo explico A las que son nuevas Las que ya han visto La clase Ya saben El detalle ese Pero las que son nuevas Simplemente Córtenmelo Y vamos a marcar Yo Cuando empiece A aplicar un poquito Les explico esa parte Ok Van a necesitar Cinco pedazos De dos Por cinco Esta va a ser Mi ejemplo Ok Y luego van a necesitar Cuatro pedazos De dos por nueve Ok Entonces esas son Las bisagras Las bisagras Son importantes Para Porque es lo que Cuanta la La caja Y luego Del cantón Finito ese Que van a usar Que reciclaron De su caja De cereal O Del papel Que va detrás De De su papel De 12 por 12 Esa Esa La vamos a usar Y esa La necesitan De dos por seis Necesitan Necesitan Son Dos Cuatro De dos por seis Y luego Cuatro De dos por dos Ok Estamos ¿Verdad? Perfecto Voy a bajar La cámara Vamos a comenzar Ya le expliqué Vamos ahora A trabajar Manos a la obra Y voy a ver Cómo Me acerco Esta cámara Para que vean Esto mejor No me vean A mí Sino que vean El trabajo Compré un aparato Aquí Para que se me acercara Bien la cosa Y no No me va a funcionar Está muy lejos Ok Es lo más El cable Que tengo Voy a mover Esto Las que me Me siguen Por tres años Saben que yo Soy bien Desorganizada El español Mío No es el español Más perfecto Del mundo Pero me entienden Las que llevan Ya conmigo Tres años Llevamos Juntas Así que Ok So vamos a tomar La tapa esta Que es Seis por diez ¿Verdad? Y vamos a tomar Las dos biságaras Que son dos por ocho Y vamos a tomar Los dos Que son seis Por nueve Pueden ver El número de biságaras Tan mal Pudo ser Porque Recuerden que Que yo estaba En planificaciones De diseñar Y a la última hora Se me quedó Unas cositas Pero Ahí le Vamos a añadir Aunque fueron Cosas de la última hora Que Que hice Ok Esto pudo haber sido Tape tape Necesito tape Si no tienen El tape doble cara También este Funciona Ok Un poquito más No Perdón El doble cara No Para aguantar Las cajas Pueden usar De este Yo no lo voy a usar Ah No voy a usar Para aguantar La cámara Que se me está Moviendo Nada que me cueste Mucho trabajo Voy aquí A ajustear Mi cámara Ok Ahí All right Hola Caia Ok So tenemos Los dos pedazos De seis por nueve ¿Verdad? Entonces tenemos Las dos biságaras De dos por ocho Ok Lo que yo hice Es que cuando tenía Las biságaras Tomé mi tabla Y obviamente Me tienes Tiene que ahora Que buscar La que no No había hecho Esta es Un ejemplo Que voy a hacer Porque ya la hice Adelantada Con mi huesito La puse en la tabla Y la marqué En el número uno ¿Verdad? Todas las biságaras La marqué En una pulgada Ok Todas Todas las biságaras Están marcadas En una pulgada Entonces Con el tape Doble cara Si se dan cuenta Y si se le hace Muy difícil Doblen su Su biságara Donde lo marcaron ¿Verdad? Si quieren Con su Su bolígrafo Lo que quieren Yo lo voy a marcar Rapidito ahí Para que vean Normalmente Yo no hago eso Pero lo hago Para ustedes Para que vean ¿Dónde marcaron? Si quieren Pueden hacerlo así Porque Así lo ven mejor Donde van a poner Su tape Ok So aquí está Donde marcamos ¿Verdad? En una pulgada Con el tape Doble cara Vamos a ponerlo En la orillita Y luego Vamos a hacer Un octavo De acá Donde está Marcado acá Un octavo De espacio Ok En ambos lados ¿Me explique bien ahí? Si se fijan Si se fijan Aquí está donde yo Marqué ¿Verdad? Y no miren mis uñas Que están cochinas Por las tintas Aquí fue donde yo Marqué Aquí En un octavo Dejó un espacio De un octavo Para poder poner El doble cara Hagamos eso En los dos lados De las bisagras ¿Ok? Entonces tenemos La bisagra Así Aquí está marcado En todas Si se dan cuenta Entonces Entre medio Donde se marcó Siempre hay Un espacio Entre la línea Del medio A donde está El tape Hay un espacio De un octavo En ambos lados De la línea ¿Ok? Luego con sus tijeras Van A doblar su papelito Su bisagra Y la van a cortar De esta puntita Vas a poner La tijera Y va a cortar Lo viran Y hagan lo mismo En todas las bisagras ¿Ok? Por eso que tienen Esa Esa Curvita Ok So Aquí tengo La tapa La tapa La base La base ¿Verdad? Y tengo Las dos tapitas Que van Al lado De la caja ¿Verdad? Estas bisagras Me van a aguantar Esas dos tapas Lo que vamos a hacer Es que le vamos a quitar El tape A un lado Nada más Vamos a dejar Como un octavo De espacio O sea No pongan La orilla De la tapa ¿Verdad? No me la pongan A donde Marcaste No, no ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando Vayas a poner La tapa Esta No tiene Donde caer ¿Ok? So tenemos Que dejar Un espacio Para poder Poner El lado Entonces So tenemos Tenemos que dejar Un espacio Para poder Poner Esos Laditos So Ya lo saqué Con mucho cuidado Porque el doble Cara No 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 perdona Le ponemos Aquí es donde Yo no respiro Me quedo sin aire Ok 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 Perfecto ¿Verdad? Ok Fíjense bien El marcado ¿Ve lo que dejé? Dejé como un espacio De un octavo A donde se Se marcó ¿Vieron? Con su besito Le tallan la parte de atrás Para que se pegue bien Hacemos lo mismo En el otro lado Sacamos solamente Un ladito Estamos ¿Entienden? No se me han perdido Ok Acá hacemos lo mismo Con mucho cuidado Que dejen ese octavo De donde se marcó Para que cuando Caiga la El centro De De El lado de la caja Caiga bien En esa biságara Ok Tenemos eso así ¿Ve? Ok Luego vamos a poner La que son Dos Dos pulgadas Por cuatro y medio Perdón Ok Que son Dos pulgadas Por cuatro y medio Hacemos lo mismo ¿Qué está cocinando? Siempre Ay Dios ¿Qué cocina? Me tienen que invitar Ok Hacemos lo mismo En los lados Usando la que es La biságara Dos pulgadas Por cuatro y medio ¿Qué cocina? ¿Arroz con qué? ¿Ok? Importante que le tallen Bien recio Con su besito Para que se pegue Bien ese tape De doble cara Porque recuerden Que esto es lo que Va a sostener Su maleta Ok Entonces tenemos Esto así ahora ¿Verdad? Para eso aseguran Que tengan su Su silicón ya listo Y ready to go ¿Ok? Voy a poner este Para el lado Un momentito Que voy a preparar Lo que son los lados Tenemos este lado Y este lado Pero necesito El que va acá Vamos a preparar Ese Sáquenme Los dos pedazos De cinco por seis Sáquenme en esos dos pedazos Y luego sáquenme Los dos pedazos De cartón liviano No el cartón pesado Que son dos pedazos De dos por seis Frijoles Habichuelas Ok So Tengo ya Uno listo ¿Ve? Este es mi cartón De cinco pulgadas Por seis Esto va Al lado de la maleta Así ¿Ve? Así Entonces Este es el otro Entonces Lo que vamos a hacer Si se fijaron Ya yo puse Para adelantarlo Un poquito En el lado Que es seis pulgadas Le puse El doble cara En ambos laditos En el lado Que es seis pulgadas Porque de acá Es cinco Y de acá Es seis pulgadas Ok Entonces Con mis dos cartones Que son dos pulgadas Por seis Eso van a ser Las dos jalitas Que van ahí Le quitamos el tape Y con mucho cuidado Asegurando Este tape Es un cuarto De ancho Es un cuarto De ancho So Queremos que El cartoncito Dos por seis Quede exactamente Encima De ese Un cuarto Ok No se salgan Para más Exactamente Donde cayó Este tape Es donde Ustedes van a poner Esa partecita Exactamente En un cuarto No más Y no menos Exactamente Porque las medidas Están exactas Hacemos lo mismo Acá Que caiga encima De ese tape Ni más Ni menos Me he aumentado Tremendamente De peso Que ya los pantalones Me molestan Ok Con su besito Le vamos a dar Un poquito De curvita ¿Ves? En ambos laditos Para ya ir Moldándolo Para que se prepare Para lo que viene ¿Qué quiere Que te repita Corazón? ¿Qué quiere Que te repita? ¿Te perdiste? Ok Tenemos Los dos pedazos De cinco por seis ¿Verdad? Ay Dios Tenemos los dos pedazos De seis De cinco por seis En el lado Donde es seis pulgadas En el lado largo Le pongo Le pongo el tape Doble cara ¿Verdad? En los dos laditos Y luego Con el pedazo Ese que es De Cartón de una caja cereal Que es flexible Cartón flexible Le ponemos En ambos lados Los dos pedazos De dos por seis Pero asegurando Que ese pedazo Quede en un cuarto Ok Ok Que quede exactamente En un cuarto No más Ni no menos Porque yo lo medí Exactamente Donde tiene que estar Ok Entonces tenemos Los dos laditos Así Estas son dos alitas ¿Verdad? Dos alitas Con su huesito Le podemos ir Dándole la forma Para que él vaya Tomando vergüenza Para lo que viene Ok Nos ponemos para el lado Ahora regresamos A la base La base Seis por diez Que tiene las dos bisagras Dos por ocho Y la del lado Dos por cuatro y medio Entonces Esto cabe En ese huequillo Así ¿Verdad? En el huequillo Pero yo lo que quiero hacer Es medir Para asegurar Que me quede exactamente Los dos lados Iguales Se os saquen Sus reglas Y de un lado A otro ¿Verdad? Aseguran Que marcamos Y El problema De mi casa Es que aquí Nunca se consiguen Bolígrafos Ni lápiz Porque estos niños Todos se lo llevan Entonces Ese cartón Este cartón Es nueve pulgadas ¿Verdad? Al tú ponerlo Así Vamos a marcar Acá A media pulgada Y Luego acá A nueve y medio ¿Verdad? Vamos a virarlo Entonces tengo dos marcas En media pulgada Y luego acá En nueve y medio La marcamos Viramos el cartón Y hacemos lo mismo Hacemos lo mismo Asegurando que eso Quede ahí Flushed in Marcamos acá En media pulgada Y luego acá En nueve y medio ¿Por qué yo quiero Marcar eso? Simplemente Porque cuando yo Ponga mi cartón Yo quiero que esta punta Quede exactamente Con este Marcadito aquí Y luego la otra punta Con esta Donde marqué Así yo sé Que ahí están Los dos lados En el mismo En los mismos lugares ¿Ok? So Ahora voy a hacer lo mismo Para el lado pequeño Lo muevo para acá Marco Pongo la regla Que me quede ahí Marco aquí Para que me quede De nuevo En media pulgada Y luego acá En cinco y medio ¿Ok? Lo viro Acá marco Seguro que esté Bien, bien, bien Exactamente En la orillita Donde tiene que estar Para que esos dos lados Queden bien Marco en media pulgada Y luego en cinco y medio ¿Ok? Sotengo los lados Así marcados Ahora Tomen su cartón De seis pulgadas Por nueve Lo vamos a meter En ese huequito Que dejamos espacio ¿Verdad? Lo voy a aguantar Si se fijan bien Tengo esta punta La punta La punta de aquí Con esta puntita Aquí Donde marqué ahí Y lo mismo Acá ¿Ok? Eso me dice Que eso está Exactamente Donde tiene que estar ¿Ok? Lo voy a mirar Para acá Para yo ver Mi hall Luego El cartón Debe estar Exactamente Contra La otra parte Del cartón De la base ¿Ok? Contra Si Lo voy a empujar Aguantarlo ahí Con la mano Con la otra mano Con mucho cuidado Le vas a quitar El tape Esto es muy importante Porque si no lo hacen bien La caja No se acomoda bien ¿Ok? La maleta No se va a acomodar bien Eso es importante Que aguanten esto bien Que quede exactamente Esta parte Pegadita A esta parte ¿Ok? Ambos lados Están pegaditos Así Lo aguantas Y con esta mano Vamos a subir acá Y le pegamos La biságara ¿Ves? ¿Ya ves? Si se fijan ¿Ok? Hacemos lo mismo Acá El cartón Esta punta Con esta punta Ahí Para que ambos lados Estén exactamente Donde tienen que estar Y está contra El cartón ¿Ok? Segurarse bien Flush ten Pujalo bien Contra la base Con esta Con esta Acá Le sacamos El tape Lo aguantamos Ya ahorita Pasamos por ahí Y le Pasamos eso Vamos a hacer Lo mismo En los lados Acá Vamos a tomar El cartón Que es 5 por 6 Que es de los lados Y de punta Al punta Punta A punta Ok Así sabemos Que eso está Donde tiene que estar Ok Lo aguantamos Y removimos el tape Difícil Lo voy a virar Muy muy importante Que tengan eso Bien 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 Ok Ok Tenemos ahora El cartón así Si vieron en el grupo Así era que yo tenía Mi cartoncito El otro lado De 5 por 6 De punta A punta Para que esa caja Quede bien Están bien Estamos bien Me comprenden Entonces tenemos Algo que se mira así Ve Me está cayendo la cámara Y eso Que compré Un de esto ahí Ahí va Ve Estamos ahí Todas Comprendieron Para seguir Comprendieron esta parte Ok Muy bien Ok Entonces Yo quiero Poner Aquí En las orillas Lo voy a virar acá Vamos a Ok En las orillas ¿Verdad? En la parte de afuera De la maleta Vamos a ponerle Doble cara En esta parte Ok En la misma orilla Del que es 6 por 9 Le van a poner Un pedazo De Tape Doble cara Que El mío Mide Un cuarto No sé de ustedes Pero el mío Exactamente Un cuarto Viro para acá En el de 6 por 9 En la orillita Le pongo el tape Doble cara Ok Ok Entonces En las orillitas Estas Del cartón Este flexible Le vamos a poner También tape Porque cuando yo Ponga Esto ¿Ves? Esto se va a quedar Pegadito aquí Y luego Quiero que esta parte Ay Dios La camarita No me ayuda Esta parte Necesita también Tape Para que se ajuste A este So En estos pedazos Aquí Le vamos a poner El pedazo De Score tape Tiene que ser Al mismo nivel Del pedazo 6 2 por 6 En la parte De adentro Que va dentro De la maleta Ok No en la parte De afuera Del cartón Lo miramos Hacemos lo mismo Y perdona Que repita Pero es para asegurar Que me entiendan Me entiendan Ok Eso tenemos Eso así ¿Verdad? No me saquen El tape Todavía Eso no me lo toquen Ok Ahora Con su silicón Y mucho cuidado Ustedes se van A dar cuenta Que tenemos Un huequillo Aquí ¿Ves? En este huequillo ¿Ves? Le van a poner Con mucho cuidado El silicón Cuando Rapidito Que le pongan El silicón Tienen que aguantar Tienen que aguantar Esa cajita Ese lado Derechito Para que se aguante Bien La pared De la caja ¿Ok? Eso con mucho cuidado En ese huequillo Le voy a poner El silicón Rapidito La voy a parar Y derechita La voy a aguantar Así No me la suelten Tienen que asegurar Que eso quede Paradito Derechito Y aguantalo Hasta que se seque Porque si se mueve Y está Crooked ¿Cómo se dice? Crooked Llanza Tata Aguantalo Ahí unos segunditos Con paciencia Si quieren Tienen una Una regla De esa De De esto Para que se aguante Bien derechito ¿Ok? Ahora A ver Que quedo derechito Paradito Solito Trata con silicón Frío Yo no Yo no soy De usar Silicón Frío Porque para Mí No sostiene Bien No se aguanta Bien las cosas Pero si tú quieres Tratar con el silicón Trata Con el silicón Frío Yo Aunque me queme Y han visto Que me ha quemado Mucho Prefiero El silicón Caliente Voy a virar La caja Perdona Que me cayó Pega Déjame Voy a hacer Lo mismo En el huequillo Aquí Le voy a poner Silicón Voy a virar Esto Que me miren A mí Porque si no A mí no puede ver Y ya a mí Está un poquito Cieguita Ok Rapidito La paro Y estoy Mirando Que se quede Derechita Eso Ok Si ven Está que Trato de que eso Se quede Y la aguanto Para que se Se fríe Ah ok Yo Yo no Costumbro De usar El silicón Frío Pero Si no Tienen De otra También El Este Pueden Tratar De aguantar Su caja De una Forma Otra De Moldearla Con este No Te aseguro Que se va A durar Mucho Las cajas Esa Maleta Mía Ya Tiene Ya Un año Y algo Tenía Una Que Ya Se vendió Se llevaba Tiempo También Y Y aguantan Y aguantan Duran Ok Aquí También En el huequito Ese Lo aguanto Ahí A lo que Yo sé Que ya Está Derechito Porque Porque no Quiero Que se Me Queden Las paredes Chuecas Ahí Está Chueca De momento Se me Olvida Break Galleta Dios Mío Lo que Siento Es que Se me Van Acabar Ok Una de las Cosas Que a mi Más Me Molesta Son Los Pelitos Esos Que Me Deja La Pega De Silicón Otra Vez Aquí Esta Es la Parte Más Delicada Que Hay En Hacer Las Maletas Porque Esas Paredes Tienen Que Quedar Derechita Si Están Muy Calladitas Hay Que Alborotar Las Chicas Están Muy Muy Calladitas Muy Muy Calladas Ok Ya La Suelto Sacarla Esta Pelusa Que Me Deja La La Pega De Silicón Anda Escribiendo Llanza Otro Pedazo De Galleta Con Café Ok Recuerdas En Que Le pusimos El tape En la parte De afuera De la caja También Se lo pusimos En la parte Dentro Del Cartón Flexible Están Concentrada En la clase Dios Mío Chica Tenemos Que Gozar Un Poquito Aquí Necesitamos El vacilón Ok So Ahora Le vamos A quitar Y Esta Esta es La parte Si se fijan Adentro Que Esta Ya Yo le hice Los redondos ¿Verdad? Esta es la parte Que cuando yo Tienen que tener Cuidado Que al sacarle El tape Doble cara Y a pegarlo Que eso quede Voy a mirarlo Aquí Exactamente Aquí ¿Ve? Flushed A ver Ah No Ahí Ok Que adentro Quede Redonditamente Alrededor De la base Ok Hola Vilma So Vamos a quitarle Con mucho cuidado El tape Doble cara Ahí está Una de las DTs De creando Una de mis Princesas Mis princesas So Ahora Con cuidado Quiero Quiero que Esa 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 parte Flexible Me quede Arrededor Con mucho cuidado Y yo lo voy a virar Adonde mí Para asegurar Que cuando yo ponga Eso Me quede Exactamente Donde tiene que quedar Disculpa Tengo que virarlo Donde mí Porque El tape Doble cara No tiene Perdón Ok Fíjese Bien Ve Este es el que yo hice Ve como quedo Adentro Ok 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 Hacemos lo mismo Acá Claro Son mis princesas Mi latina Mi creando Con detalle Latina Queens Ok Ahora voy a hacer Lo mismo Arredondarlo Arrededor De donde estaba Arredondo Eso Con mucho cuidado Quede Flushed Ahí Ok Hacer lo mismo Acá Lo importante Es que quede Un poquito Flushed Ok Te queda igual Todo cuando le ponen El deseo Te queda igual Créemelo El chiste es Que lo hacemos Con cariño Lo compartimos Con cariño ¿Verdad? Ese es el chiste Ok Queda un espacio Ahí Pero ya cuando Tú le pongas El papel No se va Anotando Ok Vamos a Tallarle Ok Ok Creo que mi caja Está como un poquito Chuequita Ojalá que no Está un poco Chueca Problema Problema Ok Ok So esa es la caja Creo que es de acá A ver Espero que no sea así El cuento Ok Los hago para el lado Ahora sacamos la tapa Que va arriba Y sacamos Las otras biságaras De dos por ocho Y las otras dos De dos Por cuatro y medio Ok Sacamos solamente Un ladito Recuerden que dejen Un octavo De espacio Entre donde hicieron La marca Y donde van a soltar El caltón Ok Ahí No ven nada Amparo No hay anuncio Más le vale Que no haya anuncio Tengo que ver Porque estoy media ciega Y ya la Ya la mí No puede ver Dónde está la Sí Sí Tata Esos mismos Mira Mira La me Sin relajo Todo esto Yo lo uso Para hacer manualidades Estas son buenísimas También Yes ma'am De ahí mismo vino Dos por cuatro Los sobres Sí Eso mismo Esta es la biságara Dos por cuatro y medio Esta es la que va En la tapa En los lados De la tapa El de dos Pulgadas Por cuatro y medio Es la biságara Que va En la En la tapa Para aguantar Los lados Hay que reciglar Claro que sí Si no Las cajas de cereal Yo hubiese usado La caja de cereal Pero la nena Todavía no me la ha vaciado Es la que come con Flea Y no Déjame agarrar En la mudanza Mira No puedo tener Ni uña Ni nada Porque No me funcionaba Ok Vamos a tallarle A los lados Volvemos a repetir Estos son Las dos lados De cartón Pesado Sí Vilma La de caja De Mira Priority mail Es lo que estoy usando Ok Sí El borde de la tapa Está redondo Y usé El Champ Cropper Este De redondo Pero mira Una Una botellita Así Así Que tenga Un piquito Redondito Lo pone En la tapa Lo marca Y usa Ese pedacito Y lo usa Déjame Pararme Un momentito Que el pantalón Se me está Bajando Ok La gordura Chica Las galletitas Me están Matando Ajá Con tijera You say Punch Corner Champure También Lo pueden Hacer Mira Con algo Así Redondito En la Esquinita Lo Malkas ¿Verdad? Ese pedacito Que cortaste Lo pone En otros Pedazos En las otras Esquinas Y lo corta Ok Ok So Entonces Otra vez La tapa 6x10 De cartón Pesado Y luego Tienes Dos pedazos De 2x9 Mira Mira Este El que yo compro Cartón Pesado Es una hoja 12x12 ¿Ve qué pesado Es? Es grueso Es grueso ¿Ve? Comparado Este cartón Con este cartoncito Es más grueso ¿Ve? Ok Entonces Estos son Dos pedazos De 2x9 Y vamos A hacer lo mismo Recuerden Que aquí Tiene que ir Flush Pero vamos a marcar Esas 4 esquinas Pongan su regla Para que así sepan Dónde va a ir Ese pedazo Lo vamos a marcar Acá En media pulgada Y luego En 9 y medio Viramos el cartón Ponemos la regla ahí Marcamos en En medio Y luego En 9 y medio Asegurar eso No se ve bien No ¿Ve? No sabía No se ve bien Ok Luego vamos a marcar Donde va El cartón 2x5 Y vamos a marcar En medio Y luego En 5 y medio Acá hacemos lo mismo En medio Y luego en 5 y medio Ok Eso ya lo tengo Marcado Tengo mis 2 pedazos De cartón Esta punta Recuerden Va con la punta Esa De ambos lados Si sabemos Que eso Va exactamente Donde tiene que ir Lo pongo Contra El otro Cartón Que es la base Contra Le saco El tape Ok Hago lo mismo Acá Esta punta Con esta punta Con esa marca Las puntas Con las puntas Ok CCCD Tiene papel De cartón Yes ma'am Yo tengo No está en la tienda Pero si tengo Para subir Que pasa Es que En estos días Antes de irme De mudarme Me llegaron Unas cositas Y todavía No le he subido Inventorio Ok Entonces Me van a sacar Los dos pedazos De cartón De dos por cinco Tata Si no tienes De este cartón Usa un cartón De caja Una caja De mudar O algo así Lo corta Te funciona igual Vete a post office Y saca De esas cajas Que tienen De priority boxes Los grandes Mira Mira De esto Buscate de estas cajas Este cartón Sirve también Ok No corta Funciona igual Así Si no tienes Tiene que Gastar Ok Entonces Me van a sacar Los dos pedazos De dos por cinco Verdad Y van a sacar Y van a sacar Sus dos pedazos O sus cuatro pedazos De dos por dos De cartón Flexible Ok Entonces tenemos El cartón dos por cinco Y luego los pedacitos Y luego su Su doble cara Aquí en esta orillita Le vamos a poner El doble cara Que este es exactamente Una Un cuarto Y se lo puse Y se lo puse En el lado Que no he Ve Que hasta Me hace Errores Ok Ya lo había Puesto acá Se me había Olvidado Hola Calorina Ok Eso Aquí le vamos a poner Le quitamos el tape Y el tape Es exactamente Un cuarto Eso vamos a asegurar Que eso quede Exactamente Donde está el tape Caiga Ve Lo tallamos Tenemos los dos Así Las dos alitas Con su besito Le pueden A Ondiarles Un poquito Dale Shape Ok Ahí está Ok Entonces Esta va a ir Y se recuerda Que esta va a ir Acá Entonces Aquí En los lados Le van a poner De nuevo Tape En la parte De adentro De la caja Las alitas Esa Digo Las alitas Yo me Recuerdo Antes Cuando yo Estaba En high school Me daba Con Hacerme Un estilo De pelo Que mi hermano Decía Que parecía Que yo tenía Alitas En el pelo Esta Esta va En la parte De adentro De adentro De adentro De adentro tape doble cara llevamos una hora y catorce minutos ok, entonces ahora voy a poner esta puntita con esos dos marcas que yo hice y voy a hacer lo mismo contra la caja, la tapa, lo quito acá Alan, el pelo, mira, voy a subir la cámara, te voy a decir mira, antes yo me hacía, cuando estaba más joven, yo me hacía, tenía que tener mi pelo así, así que me lo, me lo rizaba y me hacía como, yo no sé me quedaba así, entonces mi hermano, como el feather, no sé, mi hermano decía que parecía que yo tenía alas ay Dios pues hermano, que feos son ok, esta punta con esas puntas, esas marcas que digo decía, parece que tienes alas en el pelo no, si, una vez me hice, cuando estaba en en noveno grado este es el que sigue el mayor que está en Puerto Rico yo estaba en noveno grado, me dio con hacerme un permanente curly de esos curly perms y estuve detrás de mi mamá para que me hiciera ese permanente porque yo que tenía que tener ese permanente entonces porque todas las muchachas tenían lo que se llamaba el corte ese shaggy entonces yo quería ese estilo en mi pelo entonces lo tenía cortito hasta los hombros y me hicieron el permanente y fue la primera vez que me hicieron permanente y la muchacha tuvo casi dos horas yo tuve como una hora y media debajo de la secadora para que me hicieran los rizos esos y cuando salí mi hermano dice Dios mío, ¿qué hiciste? ¿metiste el dedo en un enchufle de electricidad? ok, tenía el pelo así como un afro ok, ya tengo mis tapitas darle un poquito ahí recio para que se queden bien tallarle bien ahora le vamos a poner la pega de silicón recuérdense en esas orillitas con mucho cuidado levantamos y aguantamos derechito no, mi hermano era un ese era un desastre no, pero se miraba lindo de la forma en que yo me lo pintaba solamente que él me quería hacer el vacilón era como un rizito que yo me lo daba a la vueltita y él me quería vacilar no, que de no fue que me parecía un puro él decía que me parecía un puro el perrito ese que es como peludo yo quería el pelo rizo y ahora que estoy mayor que me han caído todas las hormonas y todas las dettes que tengo el pelo medio hondo con onda y rizón no me gusta ok hacemos acá ok esta clase es exclusiva para ustedes si la hacen en sus talleres sería un gusto si ofrecen como clase en sus talleres digan por favor que donde aprendieron la técnica mis DTs pues ya saben que que no tienen que estar pidiéndome permiso para eso esto lo hacen a su gusto para eso lo estoy diciendo ok lo pueden compartir en sus talleres siempre y cuando que den crédito de que aprendieron la técnica conmigo para eso comparto ok ahora si no son miembros del grupo y hacen el taller y no me dan crédito y no piden permiso entonces sí que me voy a poner furiosa pero si son miembros del grupo y hacen un taller no me tienen que pedir permiso solamente que digan que lo aprendieron de mí ok entonces le vamos a sacar con cuidado me aclaré en eso bien no sé si me aclaré bien en eso si das en taller y son miembros del grupo no me tienen que pedirme permiso solamente que digan que lo aprendieron de mí si no están en el grupo y dan el hacen la clase me tienen que pedirme el permiso ok me quedé ahí como está aquí en ese en ese tacando ese tape las DTs no me tienen que pedir permiso las miembros del grupo no me tienen que pedir permiso para esto voy a darle al taller para eso enseño la que tienen que pedir permiso son las que no están en el grupo ok ok entonces ya tenemos la tapa esa tapa vamos a ver si cabe bien aquí porque como me hizo un bubú bien ven el bubú que lo hice bien bien mal ok debe caer en tu en tu maleta a ver debe caer en tu maleta exactamente encima ve que quepa encima me hizo un bubú o me va a tener que despegar aquí y sé dónde fue ahí mismo si no le cabió bien es porque una pata no cayó bien ok debe caer exactamente encima como cayó la otra yo estoy por estar hablando en esto tienen que concentrarse bien para que quede exactamente donde tiene que quedar para eso tienen que concentrarse bien y no estar hablando como estaba a mí ahí vacilando de de que si las alas y que si esto si fue que yo le cerré un lado la cerré muy muy chiquito me di cuenta entonces esa caja debe caer la tapa debe a ver debe caer así si ven si la hacen bien queda exactamente pero como yo la sellé muy rápido muy de esto no cayó muy bien encima ve ahora sí ok debe caer exactamente entonces cuando le pongan las patitas tienen que asegurar que caiga bien suerte que me había dado cuenta y no le di no le tallé muy recio ahí ok ahora sí ahora estamos ve yo sabía que era ese lado ve debe caer exactamente así ve que quede bien encima encima de tu cajita ok ahora puedo cerrar déjame abrir un poco acá voy a abrir un lado un poquito para que queden mejor no no aconsejo que le tallen muy recio y cuando lo vayan a hacer no estén ahí hablando para que le quede exactamente bien exactamente encima la tapa si la tapa no nos gusta bien no va a poder cerrar esa maleta bien ok ve que hasta las maestras hacen errores nadie es perfecto me está mandando mensaje no sé quién es ahora sí ahora estamos hablando ve quedó no lo dañé vamos a mover acá suerte que no la estoy tallando mucho por eso mismo porque me di cuenta que hubo un bubu y claro la otra no tenía esta complicación solamente cuando estoy dando la clase este es el truco de las maletas que tienen que caer bien 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 para que cierren bien ok tienen que cerrar bien ok ahora le voy a tallar ahora sus papeles decorativos lo pueden sacar y su tinta yo voy a usar momento esta tinta brown cocoa rich cocoa de momento y vamos bueno primero no regresar para atrás primero vamos a ponerle las otras biságaras que tenemos de dos por cinco y dos por nueve tienen cuatro de cada una ¿verdad? dos van a ir acá dos acá y dos acá ¿ve? en la tapa eso va a ir así ¿ok? no sé ok sácame las biságaras dos por cinco y las dos por nueve vamos a comenzar por las dos por nueve vamos a sacarle el tape hola Gina Dory Ivy Viviana Johanna todas ustedes hola no las veo pero saludos le vamos a acostar donde está el dobladito de la biságara va a caer exactamente encima de aquí de la caja no me la peguen acuéstalo aunque seguren que esté bien así y luego con cuidado tiene que estar exactamente en el doblado de la caja ok aquí la parte que se dobla va exactamente se acuesta en la orillita de la caja ve y luego la podemos a pegar hacemos lo mismo las que son dos por cinco van acá le pegamos le quitamos el tape este este para que fortalezca un poquito mejor la caja ok que se acuesten la orillita de la caja y luego la pegamos la pegamos ok la orillita de la caja y luego la pegamos obtenemos así las esquinas lo mismo hacemos con la tapa tenemos dos dos por nueve de biságaras marcado en una pulgada dos por nueve yo yo no sé por qué no pueden entrar no sé si es que tienen que registrarse o que la ponen en la orillita y luego pegamos ustream es medio chango y más le vale que deje de ser chango porque cuesta cien dólares casi para tener el canal de ustream ok hacemos lo mismo con las dos por cinco dos por Esto ayuda a fortalecer un poco más la caja. Debe caer así. Ok, papeles decorativos ahora lo pueden ir sacando y su tinta. Como les había comentado, yo usé Memento's Rich Cocoa y una esponjita de Ranger. Y le vamos a envejecer las esquinas. Para que cuando le pongamos papel no se vea... No se vea que es de cartón. O sea, hay mucha gente que vea las maletas y se creen que son de velado. Se creen que son... No saben que son de papel. O de cartón. Para esto déjame sacar. No se me da miedo. No se vea que es de cartón. ¿Cómo le van las maletas a ustedes? ¿Lo están haciendo al mismo tiempo o cómo es el chiste aquí? Hacemos lo mismo. Con la tapa. Lo que se hace en una se hace en la otra. ¿Cómo le van las maletas? ¿Cómo le van las maletas? ¿Cómo? ¿Cómo le van las maletas? 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 No, wey, Jose. No, wey, Jose. No, wey, Jose. No, no lo están haciendo. Come on. Sí se puede. All right, ya estáfield. tomando fotos como locas creo que ya pronto se me se me cava la tinta esta ok café voy a sacar una porque me vuelve loca se mueve mucho ok su papel decorativo yo usé como lo había comentado la línea de papel que yo tengo en la tienda pueden usar cualquier papel que tengan este yo el que tengo es el shoreline de shoreline treasures y vienen así usé esta línea de papel entonces corte esto va a ir en la parte arriba de la caja la parte de arriba y luego en la parte de abajo de la caja ¿verdad? entonces este pedazo es 6 por 10 ¿verdad? 6 por 10 necesitan 4 pedazos de 6 por 10 que son lo que va en la parte de arriba de la caja en la parte de abajo en la parte de abajo la parte de adentro y luego la parte de adentro de la caja y le hice lo que es la parte redonda con mi crop a dial entonces con mi tinta de distress yo le di distress alrededor de la orillita de mi papel ya no no tomo este es un café que es de canela mariachi chorro es como un café mexicano ese no lo tomo porque aquí no lo hay entonces le van a cortar 4 pedazos de 6 por 10 papel decorativo ¿ok? antes de hacer la parte de adentro no quiero que me la hagan solamente vamos a hacer ahora la parte de arriba y la parte de abajo de la tapa ¿ok? hay una razón por esa y hasta que no hacemos vamos a decorar la parte de afuera de la caja antes de decorar la parte de adentro de la caja so voy a sacar todo esto para el lado yo uso scotch quick dry esta es nueva no le aconsejo que usen el neo argícer no lo usen ¿por qué? porque no pega muy bien y con el tiempo se va despegando no aconsejo que usen eso ¿ok? ah pato castillo ¿cómo está? dame un segundito venga ahora espérate ah ok never mind pensé que tenía ups una abierta de goma y no tenía para no malgastar goma no quería abrirla sin si ya tenía una abierta ok otra cosa que yo no uso para proyectos así yo no uso no uso este ni tampoco uso que si lo tengo pero no lo uso el combo a ver no lo tengo aquí pero el que viene como un pomito verde ese tampoco lo uso verde y blanco porque con el tiempo se despega este no ok voy a bajar mover la cámara porque veo que no está bien centralizada ok so no usen este no es muy bueno ni tampoco el que viene en el tomo verde y blanco el tambo pensé que tenía uno por ahí de muestra pero no no es no es la situación ok so vamos a empezar a poner el que va encima de la tapa ya ya yo le había dado de stress a todos mis papeles ya los corté ya están a la medida para avanzar un poquito más este es el sketch quick drive me encanta porque seca rápido lo único que también no te perdona no te perdona mucho si lo usas tiene que avanzar y ponerlo bien porque no perdona bien ya cuando está pegado no hay para nadie yo lo seco todo con papel de baby wipes cuando se me chorrea un poquito la la pega la goma como le digan a ustedes lo voy limpiando con con la toallita de bebé ok le tallo para que no se me hagan burbujitas para que no se me hagan burbujitas esa es la tapa ahora vamos a hacer la parte de abajo de la caja nuevamente vamos a mover la caja para acá ay gracias chica se recuerdan cuando comenzamos ustedes se recuerdan muy bien cuando comenzamos a donde comenzamos a la que son viejita ya donde comenzamos nosotras a la que ya llevamos mucho tiempo aquí juntas muevo la cámara para que vean no no ahora si están usando un papel liviano de no le aconsejo que usen toallita de bebé porque este es un buen papel y no no se rompe de nada o sea es buenísimo pero si están usando otras marcas aseguran que no no se les rompa su papel en el garaje de mi casa que tenía que tenía los cajones mágicos esa también era este Nancy que decía que tenía yo un cajón mágico debajo de la mesa ay dios ok eso ya tenemos ya tenemos la parte de abajo de la caja y tenemos la parte de encima de la caja y luego se ven los mamantitas ok ahora vamos a decorar la parte alrededor de la caja ok vamos a mover la cámara se me cae la cámara y para esa necesitan que corten su papel dos pedazos para la parte de afuera de la caja dos pedazos de 6 por 12 y un pedazo de yo tengo un pedazo de 6 por 12 otro pedazo de 6 por 12 que coordinen tienen que asegurar que coordinen que los colores coordinen que que todo coordine ok dos pedazos de 6 por 12 y luego necesitan otro pedazo de 6 por 7 y medio ok eso va alrededor de la parte afuera de la caja dos pedazos 6 por 12 y un pedazo de 6 por 7 y medio ok y tienen que asegurar que coordinen vamos a empezar porque este va a ser mi este no este este va a ser mi 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 enfoque central verdad este que viene de de la marca de papel ese que le estaba diciendo ustedes de shoreline ella va a ser mi mi enfoque central de la caja ok ya yo le envejecé si ven que ya tienen los colores de distress con mi tinta alrededor le di el color distress que tiene alrededor para envejecerlo ok so voy a poner la pega en esta parte tampoco aconsejo que usen silicón que van a batallar mucho ni tampoco el tape ese que yo le enseñé ahorita porque no 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 es un buen no es un buen silicón o no es una buena pega para esto ok ve que es el único problemita de este de este pegamiento se seca rápido hay que avanzar tallarle bien tallarle bien que se pegue bien porque lo peor es que se despegue después de tanto trabajo donde salía todo sacaba sacaba y sacaba que chistosas son ustedes ¿verdad? no tengo el cajón mágico ya chica el cajón mágico yo no sé por dónde anda ya no lo tengo ok aseguren bien mi centro focal es ella entonces voy a ir acá en los lados comienzo dándole con el otro 6 por 12 ahora es un no ahorita cuando termine la clase le enseño restante del almacén de creating with detail no tengo toda la mercancía afuera ¿por qué? porque me faltan cajones mandé a una señora que me hiciera un cajón para acomodar bien comenzamos acá donde terminamos es importante que aseguren bien las esquinitas con cuidado que todo vaya cayendo bien en su lugar y sacando cualquier burbujita que tengan un cajón con cuidado con cuidado Y tallando bien, especialmente en las orillitas, ¿ok? Ahora, el otro pedazo de 6 por 7,5, ese debe caer exactamente, justamente ahí, ¿ok? Y ya le di distrés. Rebeca Medina, sí, falta también, es que ella tiene su negocio y está bien ocupada la pobre. O sea, que tiene inventario y unas preparaciones ella. O sea, hay muchas de que cuando comenzamos el grupo casi no se acercan. Falta Nori. No la he visto. Gracias. 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 Ahí tenemos esa parte de arriba de la caja. Ahora vamos con la tapa. Y la tapa necesitan dos pedazos, esto va para adentro, para adentro, para adentro y para adentro. Y la tapa necesitan dos pedazos de dos por doce y un pedazo de dos por siete y medio de la parte decorativa, dos pedazos de dos por doce y un pedazo de dos por siete y medio. Y eso va ahí en la parte alrededor de la caja. A ver cuántas maletas voy a ver por ahí. ¿Quién me va a hacer maleta? ¿Quién iré a estar haciéndome maleta? ¿Quién me va a hacer maleta? Tata me va a hacer una maleta. Y Liana me va a hacer maleta. ¿Quién más? Ahora pongo el otro. Lea Belto, le voy a dar la ventancias. Las que están en la clase presente en el día de hoy, voy a darle un contraseña. Ese contraseña no lo pueden compartir con nadie. ¿Por qué no lo pueden compartir con nadie? Porque eso le va a dar acceso a la clase después de la clase. Porque la clase va a quedar en privado. ¿Ok? ¿Ok? Le voy a dar el código para poder entrar y ver la clase con calma. La clave, perdón. Así que todas las que están ahí presente, yo después de la clase voy a anotar los nombres de las que están y le mando el password para entrar a la clase. Ese password no lo pueden compartir con nadie porque la clase, después de un mes creo que la borran. Yo no, Ustream. Pero tienen creo que un mes para hacer la caja, el proyecto. Sin un tengo entendido. Así es que funciona ahora Ustream. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la que están pendiente tendrán acceso. La que no van a tener acceso son las que no entraron a tiempo. Hay varias que ya le di el ok. Porque tenían sus compromisos. Y la familia es primero. Ok, eso ya tenemos caja por fuera decorada. ¿Verdad? Bueno, eso no va a ir así. Eso va a ir así. Ok. La caja decorada por fuera. Ahora vamos por la parte de adentro. Adentro tenían que haber cortado otro pedazo de papel 6x10 y dándole a la esquina hacerle redondo. Ok. Yo escogí este y ese ya le hice de estrés con la tinta. Y eso va a ir exactamente adentro. Entonces vamos a hacer eso. Bueno. Bueno. Vamos a hacer eso. sé que hay dos o tres que no pueden entrar y es porque no pueden entrar allá así que mándenme yo sé que es joana no sé cuántas más me tienen que mandar porque no las veo ustedes y me tienen que mandar para darle la información para que puedan ok eso va a ir ahora entonces van a necesitar nuevamente dos pedazos 6 x 12 y un pedazo 6 x 7 y medio ok lo mismo vamos a hacer los pedazos de de 6 x 12 y luego un pedazo de de 6 x 7 y un cuarto 7 7 y medio perdón ok y yo le hice este vamos a ir con este ya yo le hice distrés no tienen que rondear esa parte posiblemente cortar un poquito las esquinas para que quepen bien pero ay espérate 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 ya y ahí va a meter las patas corten un pedazo ya este tengo que volver a pegar bueno no vamos a usar este no le peguen en la parte de atrás de la caja esta es la parte del frente de mi caja adentro no le peguen esto a la parte de atrás ok porque ahí tenemos que poner un listón para aguantar la caja entonces ahí no se va a poder poner hasta allá mismo le voy a poner el listón ok Ahora voy a subir aquí para que vean esto mejor Un fracaso con las más cámaras, cámaras, cámaras En la parte de atrás yo voy a usar este simbinding, tengo este color Y este color, siempre usen colores que coordinen con lo que están haciendo Yo voy a usar este colorcito porque se ve lindo con el color de la arena Este es el simbinding Voy a cortar solamente dos pedacitos del mismo nivel Se me está pegando a los dedos Y pueden usar cualquier cinta que tengan No tienen que ser simbinding, lo que tengan a sus manos ¿Cuánto mide la maleta? La maleta mide 6 por 10 La maleta en sí Ok, tengo un pedazo de cinta Pueden usar lo que quieran usar Que sea de mismo nivel Voy a limpiarme las manos bien porque están cochinas Ok En la parte de adentro Vamos a tomar Vamos a tomar y vamos a marcar Más o menos que sea del mismo nivel Para que queden parejitos Donde vamos a poner las dos Vamos a decirle biságara Van a ser biságara para aguantar la tapa Vamos a marcar Vamos a marcar si la caja El cartón este es 9 pulgadas Vamos a ir en 3 pulgadas dentro Marcar Y luego en 6 y marcar Ahí No sé si pueden ver la maquilla aquí Ahí yo voy a poner ese pedacito De cinta Y el otro pedacito de cinta Y entonces eso va a ir Conectado a la tapa ¿Me expliqué? No, la caja La maleta totalmente mide 6 por 10 Bueno, la parte de afuera De largo es 6 por 10 Entonces vendría siendo 8 por 10 Porque hay 2 pulgadas adicionales En la parte de arriba Ok, eso ahí tengo 2 bisagaras Que van a ir exactamente Por eso que no quiero que decoren La parte de adentro de la caja Hasta que sea tiempo Porque eso me va a aguantar Acá Me va a aguantar La 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 tapa ¿Verdad? Entonces Van a poner Para asegurarse Vamos a marcar acá También para que queden exactamente Igual Vamos a medir de acá Donde empieza el 2 por 9 Medir Y vamos a marcar en 3 Y luego en 6 Para que así no tenemos No tenemos nada chueco La cinta Esta cinta Que corté Y no tiene que hacerla así de larga Mejor yo pueda que le corte O sea Le voy a tener que cortar un pedacito Pero es 3 pulgadas Pero es 3 pulgadas La cinta Cada pedacito es 3 pulgadas Ok Entonces Subí para que vean Cuando vayan a acomodar la tapa Yo le marqué adentro No sé si ven Aquí es 3 Y aquí es 6 ¿Ve? Los dos puntitos Para que las dos cintas Queden exactamente Donde tienen que quedar Cuando vayan a poner la tapa Asegúrese en que quede punta a punta Ok De las que son 2 por 9 Que esas dos Queden Así Ok La caja va a ir así Y aquí Le vas a poner El El Silicón caliente Y tienes que moverte Aquí en esta parte Tienes que moverte rápido Porque ese silicón Se calienta Se enfría rápido Ok ¿Ve cómo quedó? ¿Ve cómo quedó? Oh Nos vemos Isabela Isabel ¿Ya vieron? Ok Ahora mi caja Queda bien aseguradita ¿Ve? Cuando la abro Eso me va Esa bisagradita De la cinta Me aguanta la tapa ¿Ve? Voilà Ahora Vamos a decorar La parte De adentro Pero antes de eso Si se fijan Déjame Voy a mover esta Se fijan En la parte De adentro De la mía Le tengo Un bolsillito Y le tengo Esta cinta Esta cinta Pueden ir Así como está O pueden ir Más adentro Ok Le voy a explicar Eso tiene que ir Antes que decore El papel adentro Ok Ahora voy a bajar La cámara de nuevo Y vamos a comenzar A decorar Lo que queda Dentro De la parte De abajo So con el otro Pedazo De 6x12 Y este Yo no le di Distress So vamos a darle Distress Para conseguir La clase Isabel Mándame Un correito Y yo te mando La clave La clave Ya cuando termine La clase Ok Ok Esta va a ir Adentro De la caja La parte La parte De abajo De la caja De la caja Es lo malo del tape De la pega esta Se seca rápido De la pega esta Ahora el otro pedazo De 6 por 7 y medio Ok Me pasa la lista Iliana Para saber Quien está aquí Ok 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 Ya tenemos la parte de adentro Ahora vamos a hacer La parte de la tapa De adentro De adentro Ok Limpiar esto Yo soy como No me gusta No me gusta ver mis dedos Sucios Y Ok Antes de Antes de poner el papel abajo Le vamos a poner el listón ese Que tengo yo Para eso Para eso Nuevamente vamos a usar Yo voy a usar el seam binding Este es como un color orito Que tengo en la tienda de creating Van a necesitar dos pedazos largos Porque hay que Hay que Usarlo para amarrar en ambos lados De la caja ¿Verdad? So Imagínate si eso está aquí ¿Verdad? Necesita hacer un nudo Para hacer un lacito So corten suficiente Que no se quede en corta Yo prefiero de más Que de poco Yo le voy a decir Esta que yo tengo aquí Es 18 18 pulgadas 5 y medio So 23 pulgadas y medio De largo ¿Ok? El listón Necesitan dos pedazos De 23 pulgadas y media Ay perdón Le hice hacer algún bubu ¿Ves? El pantalón me queda muy apretado Mentira No corten 23 y media Mentiras Son mentiras de me Vamos a marcar adentro de nuevo Sabemos que la caja está A 9 A 10 Se lo vamos a poner En 2 pulgadas Y luego en 8 pulgadas En ambos lados En 2 y en 8 Ahí tú vas a poner Tu listón Para que queden En un nivel Igualitas Vamos a dejar Como 12 pulgadas Necesitan 4 pedazos De 12 pulgadas 4 pedazos De 12 pulgadas Cada una Así están Así están Igualitas 4 pedazos De 12 pulgadas Ok Entonces donde marcaron En esos 2 puntitos En 2 y 8 pulgadas Van a tomar Su listón Y De ahí De donde marcaron A la esquinita Van a poner Silicón Este lo voy a hacer Un poquito Diferente A la forma Que lo hice Porque después Que hice aquel Me di cuenta Que así no lo quería So van a dejar So van a dejar Como Una pulgada Va a ser Para Pegar Ok Una pulgada Más o menos Una pulgada De donde lo marcaron A la esquinita Y me estoy Explicando Bien Ok De donde lo haré No lo haré De donde lo haré No lo haré De donde lo haré Gracias. Déjame mover esta otra maleta antes de que se me dañe. Ok. Lo tenemos ahora dentro así los listones. Ok. Entonces ahora le vamos a poner el pedazo que ya habíamos marcado de 6 por 10. Yo lo redondié y le hice distrés. Loli, ya yo te tengo a ti anotada. Voy a limpiarme las manos. Ok. Entonces yo tengo este pedazo de 6 por 10 que va a caber justamente adentro ahí. ¿Ve? Pero todavía no. Porque no tiene pega. Vamos a pegarlo. Oye, necesitan buscar una forma de que el silicón no deje esas tiritas, esas tripitas fastidiosas. Uy, porque cómo me molesta esa, esa, esa vaina de la, del silicón. Yo ya, ¿dónde tú estás? Todo lo que yo estoy usando, lo tengo en la tienda. Lo único que todavía no está en la tienda y le aconsejo para que conserven es que consigan el cartón del mismo correo postal, que es gratis. No le digan que yo las mande a hacer eso, ¿ok? Ok. Saco mis tiras para al lado y comodo las tiritas derechitas para que no se me dañen. Me acomodo el papel adentro. Ay, en Bogotá, Colombia, mi amor. Bueno, yo te lo puedo enviar. Ahora, lo que cosa es que yo no sé si, yo creo, me imagino que Alba, Alba y Pati, Scrap Boutique. Ellas, fuera quien tengan este material, no sé. Habría, había que hablar con ellas. Entonces, debían haber cortado dos de dos por doce y uno de dos por siete y medio. Dos por dos por doce y uno de dos por siete y medio. Eso va a ir alrededor, así, pero las tiras, antes de pegar la orilla, vamos a echarla para el lado, ¿ok? Así, antes de pegar las orillas de la tapa. Mira, habla con Pati, Scrap Boutique, a ver si te consigue el material. Y también habla con Alba, que es café, scrap café, algo así. Scrap y café. A ver si te consiguen lo que tú necesitas, corazón. Ok. Si habla con ella, yo consejo que hablen con ella. A ver si ella te consigue lo que necesita. En Costa Rica está Rebeca. Rebeca, definitivamente sé que ella usa muchas de las cosas que yo uso. Gracias. 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 Y como ven, tengo las cintas adentro para que no taparla con el papel como hice en el otro, lo que fue aventuras mías, y después que lo hice dije, ah, no, no funciona así. Pero aprendí de ahí. ¿Vale? ¿Es esaía? me trajeron cena ok ok entonces tenemos ahora las tiritas libres mejor así entonces en la parte aquí ve que sobran un poquito de papel con un distress o algo le pueden darle un poquito de distress para para aminuir eso es ese papelito que sobresale y luego hay que pasarle de nuevo no quiero romper el papel sino darle distress donde está un poquito grande me trajeron papitas de mcdonald se rompió la dieta galletas y papitas ok para la parte de adentro si se fijaron en la otra maleta hice un bolsillo en ese bolsillo es medida 11 11 de largo por 4 y medio de ancho 11 de largo 4 y media por 11 de largo repito 4 y medio por 11 de largo con su tabla de marcar van a poner su papel y van a marcar en medio y luego van a marcar en 10 y medio van a mirar su papel y van a marcar en 4 repito en medio en 10 y medio en 10 y medio en 10 y medio y marcar en 4 ok Luego van a poner su tape doble cara en la orilla así Y si se fijan acá yo corté Lo que yo hice fue que donde las dos puntas unieron Ahí yo puse la tijera y corté en un ángulo Ahí está la punta Voy a poner las tijeras en esa punta y corto un triángulo ¿Ok? Ok Con la de esto de marcar De ser la parte redonda Le di una parte redonda aquí y una parte redonda acá ¿Verdad? Pero necesitamos ser una parte redonda en la parte de abajo Lo vamos a doblar los dos bolsillitos Las dos patitas Y vamos a ponerlo Yo la tengo en media pulgada Doblamos La ponemos Si tienen esta herramienta es fácil de usar Y tenemos ahora Estas partes redonditas ¿Verdad? Eso va a ir en la parte de dentro de la maleta ¿Ve? Justamente Así ¿Ve? Entonces lo que voy a hacer es que voy a despegar Con mucho cuidado Voy a pegar Primero dos laditos Y luego al último pongo el Saqué el tape de dos laditos Déjame virar la caja Que me mire a mí Y luego con cuidado Sacar las cintas O listones Tenemos un lado ya Ahora le sacamos el otro lado Para que así no tengamos que batallar tanto Acuérdate que el tape doble cara no perdona ¿Ok? Entonces tenemos ahora un bolsillo adentro Esto va a amarrar Así Como una maleta de antes ¿Ok? ¿Ok? Eso ya tenemos Esa parte de adentro de la caja Ahora vamos a decorar La caja por fuera Luego va Hay que darle distrés a donde En la parte donde Acá arriba La parte de decoración es la que te gusta A mí también A mí la parte de crear me encanta La parte de decoración me encanta más ¿Sabes? Que no queremos parte blanca Para que no se vea Falsa la caja ¿Me entiendes? Con su tinta Con su tinta Dale a las orillitas Para que no se vea muy falsa la caja ¿Ok? Con la maleta Como la maleta Como la quieren decir Tengo este Y tengo este Uno más café que el otro Pero antes de poner esto Le vamos a poner esto Este aparatito de cerrar Que también estará disponible en la tienda de De creando Estos son Para cerrar Uy voy a tener que ir al baño Chicas Estos estarán disponibles ahora En la tienda de creando Ya cuando Me desocupé Y esta semana Lo tuvo En el centro De la caja Tenemos que medir Donde es el centro So Con su Regla Vamos a marcar Más o menos Donde es el centro De la caja Debe ser en cinco A ver Deben ir Las dos A mi mismo nivel ¿Ok? En el centro Yo creo que de urgencia Voy a tener que ir al baño Yo lo cierro Para estar segura Que va a ir Donde tiene que ir Y que cierra bien ¿Ok? So De la forma en que yo lo hago es Voy a bajar la cámara Pensé que estaba bajando Lo junto Y lo trato de central Donde va Más o menos Entonces Sé que ahí es el centro Más o menos Voy a hacer una marquita Para que así me quede Parejito Y sé que ahí yo tengo que poner Mi Mi aparato Con el silicón Voy a apagar Pegarle esa parte Y perdona No estoy leyendo Los mensajes Ahí lo aguanto Un minutito No estoy bien Estoy bien Ya cuando se me Se me antoje El café Que Mucho café Pues te hace ir al baño El pipí Como le digo yo El pipí Las cosas que sacamos En esta clase Dios mío Ok Entonces acá hago lo mismo Marco Para asegurar Que ahí es que va Mi cajita Y mi Viciágara De nuevo le pongo Mucho silicón Hay que asegurar Que queden igual Y Yo lo cierro así Para asegurar Que estén Bien Porque ya cuando tú Hayas puesto la caja No hay para nadie Ok Ok Ya estamos ahí Ahora vamos a decorar Con el listón Donde yo puse El listón Ah Frente de mí Voy a ir con este Colocito Cafecito Tu hija dice ¿Qué? One, two, three ¿Por qué? ¿Qué? 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 Tengo muchas cosas en el escritorio ahora. Vamos a ver. Esta vamos a ir alrededor de la caja. Y alrededor de la parte de abajo. Voy a bajar la cámara de nuevamente. Aconsejo que comiencen en la parte de atrás. Para la parte de abajo. Para que así no se vean. Todo lo. Aparte de decorar. Que también le da un poquito de. Reenforza un poquito más la caja a esto. Y sé que no pueden ver ustedes. Pero estoy poniendo el listón. Este como. Otra forma de reenforzar la caja. Tengo 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 la caja. Gracias. 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 Tengo la parte de abajo. Meona. Aquí me dicen Meona. Oh, Adriana. Mira, estas cosas del silicón a mí me molestan. Me molesta el silicón. Ahora, yo trato de pegarle un poquito de goma aquí en la cinta, en el listón, para que no se deshile. Vamos a hacerlo aquí. Con cuidado. Esos pelitos del silicón, cómo fastidian. Estamos terminando, chica. Lozano. No. 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 No, no. No, no. definitivamente para estas cosas no se debe poner un pantalón apretado porque que mucho me molesta el pantalón yo creo que me acostumbré ya a los pantalones cortos como siempre estoy en la casa me paso en pantalón corto en caprí y solamente me pongo el pantalón largo cuando voy a salir y como esta mañana tuve que salir darle una diligencia me puse un pantalón largo y como me fastidia el pantalón largo voy a salir y tenía una espijerita chiquitita bien finitita para estas cositas delicadas y los nenes ya me agarró pata agarró pata y ala ok ya vamos por acá ahora vamos con la parte de aquí ay no hace por eso es que me molesta el pantalón ya mismo voy a subir arriba a quitarme este pantalón me van a tener que ver las patas feas con la calor que hace y luego con pantalón largo no no funciona definitivamente que no y en este garaje hace calor definitivamente chicas no se pongan pantalón largo para estar en un garaje en el verano pará allí voy a subir arriba para estar en un garaje en el YOUgado ED y y y el finitivamente yo la próxima vez que me den me van a ver con capri o con pantalón corto me estoy oficiando chihuahuas el aire no funciona aquí dentro chihuahua lucía ¿cómo está? feliz aniversario hoy es el día del aniversario de lucía mira dónde anda por acá sin vergüenza debe estar con tu esposo así que felicidades ay sé qué lindo oye lucía tú tienes hijo porque te mira bien jovencita sí, ya misma voy a subir arriba a ponerme cómoda porque este pantalón me tiene a mi oficia oh my god un receso vamos a tomar un receso un break oh my gosh oh my gosh no me voy a subir arriba a ponerme con tu esposo y no me voy a subir arriba a ponerme con tu esposo